Primero tratar de hacer un marco general de la etapa, la etapa que viven los trabajadores en Argentina, del conjunto de trabajadores argentinos. Para lo cual trataremos de describir primero cuál es la situación actual de los trabajadores en Argentina, no solamente en función de las políticas que se proponen de este gobierno que tiene un neoliberalismo, por decirlo así, que por supuesto pone en primer plano de la agenda política directamente la discusión central para este proyecto, la discusión del ingreso. Son políticas de redistribución regresiva de la riqueza y para ello, por supuesto, que el primer grupo de afectados son aquellos trabajadores que por situaciones fundamentalmente estructurales de la Argentina vienen en procesos de precarización muy fuertes, que podríamos en algunos casos denominar informalidad y que en este momento le sepa la medida en un 40% de la población argentina. Además, tenemos otra parte de la población argentina, de trabajadores y trabajadoras argentinas, que si bien no están en ese nivel de informalidad, tienen un empleo negro. Si uno suma estos porcentajes, decimos que hoy más de la mitad de los trabajadores y trabajadoras argentinos están en una situación de absoluta endeblez, de absoluta precariedad. En este contexto que mencionás y desde el discurso empresarial se manifiesta que la reforma por ahí es necesaria para lograr mayor competitividad, para tener condiciones laborales como existen en otros países, con mayor precarización, flexibilización, desestructurar las condiciones de trabajo. ¿Cuál es la óptica desde los y las trabajadoras? Bueno, la empresa dice siempre que primero hay que ajustar, después hay que ajustar, hay que flexibilizar, después hay que desregular, después que se desregule van a venir inversiones, cuando vengan inversiones va a haber más trabajo y cuando haya más trabajo seremos felices. Bueno, no ha funcionado en el lugar del mundo, les aviso a esos empresarios, y en realidad ha derrotado a aquellas democracias que habían construido y podido mantener algún nivel de reserva igualitaria en su sociedad. Ninguno de los países que se mencionan como modelo serían siquiera comparables en idiosincrasia cultural, en tradición histórica, en tradición de formación de sus clases de élite y sus clases gobernantes con Argentina, de manera que, llamemos las cosas por su nombre, hay un proyecto que propugna una desigualdad de la distribución del ingreso, y no solamente propugna esto, sino que propugna hacerlo como una estrategia a largo plazo, no que va a derramar. Ya supimos los argentinos de la propuesta del derrame, del derrame de la riqueza de los ricos hacia los sectores pobres. Nos llevó al 2001, llevó a la tragedia argentina más importante de los últimos 100 años. Música 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 Música